muy buenas en el vídeo anterior pasamos a través del salón y de la cocina continúo con el capítulo 4 de waterfall prisoner llamado habitaciones y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita vale ya hemos pasado salón y cocina ahora dónde estaremos pasillos a no nos lo decía antes decía que la puerta los dormitorios era estos son los dormitorios vale hay que cerrar la ventana nota número 22 vamos a pasar de ella por ahora quiero la 21 parece que esto es agua fría y agua caliente puedo quitarle el tapón habrá que hacer una mezcla de algo aquí lo mismo a mirar y este tiene que ser la nota 21 ahí está los habitantes de waterfall son muy recelosos con sus propiedades incluso de manera excesiva sin embargo he tenido suerte y algunos me han compartido sus secretos que me han sido muy útiles para escribir las crónicas de la torre poca gente aparte de mi predecesor ha visto todas las llaves de los demás en detalle y justamente para no mostrarlas se decidió instalar un complicado sistema para acceder a los aposentos de cada habitante sin embargo hubo dos habitaciones exentas de tal mecanismo el mayor domo el mayor domo se negó a usar ese sistema y el conde dijo que su puerta siempre estaría abierta para los demás vale nos están diciendo que hay dos puertas esta no es dos puertas que no tienen ningún mecanismo de apertura y que se pueden abrir que están ya están abiertas luz de hogar y así tiene mecanismo está también y esto también no sé una será ésta a nuestro el baño esto es el baño qué tiene que ver aquí los espejos vale 22 el horario estipulado para el baño es el siguiente la guardia diurna tiene acceso a las 8 la guardia nocturna a la una en punto sin embargo a veces se les ha visto salir a la vez el cocinero tiene libertad para utilizarlo entre comidas a las 4 el carcelero rara vez lo usa pero lo tiene asignado a las 3 el carcelero es un guarro el alquimista tiene suerte pues empieza a las 2 y es el que está más cerca a menudo permanece en la bañera durante largos periodos de tiempo perdido en sus pensamientos el doctor a las 5 el inventor a las 6 raramente pierden su turno las manchas que ambos acumulan no se lavan con facilidad ya sean de sangre o grasa el mayordomo raramente se le ve entrar pero su turno está fijado a las 10 el cazador llega tarde al volver de cacería por lo que la sala la tiene lista a las 12 el artista dispone de una hora para limpiar todas sus manchas de pintura empezando a las 11 el bardo se acicala a las 9 justo antes de sus recitales el conde no necesita la sala ya que dispone de un baño privado en sus cámaras y yo para terminar me limpio cuando el reloj marca a las 7 y que me sirve todo esto vale vemos que aquí arriba hay letras nada espera espera sí sí que hay algo la 23 nota 23 el inventor como todos los demás habitantes tienen también tiene sus manías y peculiaridades no tolera que nadie toquete sus herramientas por lo tanto mantiene su taller cerrado a cal y canto y rara vez rara vez permite que alguien más entre sin embargo de ahí son necesarias algunas piezas y recambios para los chismes que muchas veces nos proporciona y si alguien lo necesita y tiene buen ojo es posible ver sus entraña extrañas notas desde el exterior e incluso estirar el brazo llevarse alguna herramienta así fue como un día logré llevarme sin ser visto uno de esos tubos de cristal de repuesto que se rompen durante la temporada de tormenta quizá algún día lo necesite si yo quisiera usar alguna de sus máquinas para eso significa que puedo estirar el brazo a mirar aquí hay otro de esos círculos que no creo que tenga nada que ver con la tela verdad puede ser que la entrada vemos que la entrada tiene diferentes herramientas puede ser y son cuantas seis puede ser que la combinación sea el orden de estas herramientas pero si sería a ver a ver si son las mismas sería el cincel no sería cincel verbiquí y sierra luego sería martillo que se ha caído a pesa mucho se cayó y rompió la mesa y a martillo destornillador y creo que una especie de punto o algo así vale ahí tenemos un código para que no lo sea todavía no tengo ni idea de para qué vale cada símbolo es uno de los de los que habitan en la torre este símbolo es el símbolo del el inventor por eso están las sillas en el comedor cada uno con su símbolo otra nota 27 nos pasamos de ya necesitamos la 24 ah ahora tenemos esto no sirve para nada tenemos tres palancas grandes cuatro pequeños no sé si tendrá que ver con esto cierto que no he hecho saltado a ver puedo volver no puedo volver en lo del humo el humo de la cocina no hice nada había hay algo que había que usar ahí y me lo he saltado a habitaciones inferiores y estas son las habitaciones intermedias entonces me estoy saltando cosas y a ah 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 A ver, abierto o cerrado. Es lo que hay. Ah, mira. ¿Me va a empañar el espejo? Sí, sí, y hay números. Y aquí lo mismo, ¿verdad? Con este. Si abro solo el grifo del agua caliente, pongo el tapón. Vale, tenemos. P8A7 P8A7 Luego una B y una U P2 Y un 9 P2 Yo creo que del baño no hay nada más, ¿no? No hay ningún puzzle. Aquí ya... Ya está. Esta es la habitación de quién? ¿Alquimista puede ser? Sí, esta es la habitación del alquimista. Vale, hay que usar un par de objetos y supongo que hacer una mezcla. Esto tiene pinta de algún tipo de clasificación de hoja y de minerales. Vale, esto es... Esto es lo de la piedra filosofal. Esto es convertir el plomo en oro. Entonces lo que quiere es, partiendo de plomo, hay que echarle algún... Algo. Algún líquido o algún... Algo salido de aquí. Y para convertirlo después en oro. Y hay que hacer A1, A3, B1, que bueno, que eso sale de aquí. Los ingredientes que hay que ponerle salen de aquí, pero claro, primero habrá que ordenar esto, ¿no? De alguna manera. Vamos a ver. Este de aquí... Es este. Entonces puede ir o aquí, o aquí, o aquí. Uno de los tres. Este creo que es este que está aquí. Y está dibujado en la A y en el 2, así que se lo puede ir aquí. ¿Hay alguna más que se repita? Porque si se repiten en esta columna y en esta, son fáciles de poner. Lo que no entiendo es este de aquí. Este no... no sirve de nada. Vale, no hay ningún otro que se repita. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo sabe dónde van los demás? Me voy a ir aquí, o aquí. Vale, vale. Creo que ya sé lo que están. Vale, vale, vale. Me parece... hay algunos que están borrados. Entonces eso significa que aquí van tres, y uno lo borraron. Tenemos uno, que es este. Luego este, que va en... Va en el A, en el 1 o en el 3. Y falta otro más, que no sabemos cuál es. Y lo mismo pasa con este. Aquí hay uno. Aquí va uno. Y aquí falta otro. Y aquí falta otro. Y aquí otro. Está súper complicado, eh. Está complicado. No. Este es el único seguro. Hay una pista por aquí, ¿verdad? Llave. Y esto es al final. Esto es cuando se ordenen. ¿Qué ponía ahí? Llave lupa. Ajá. Ah, mírala. Si está ahí debajo. La llave lupa está ahí. Es para abrir esta puerta. Ah, pues si hay que sacarlo con lógica. Va a estar complicado. Bueno, yo creo que estos son los que sobran. O sea, estos tres son los que van en algún sitio de aquí. Vale. Si este está aquí. No va en ninguno de estos tres. Ya en uno de estos. no sé si se puede se puede saber así me va a pasar lo mismo que con que con colocar los cubiertos que yo le estoy dando vueltas con que tiene esta una solución lógica y a lo mejor resulta que la solución está escrita en algún sitio de por aquí o una pista o te da alguna pista no sé si se puede saber así así que hay que ir colocándolos al azar sabemos que este va en uno de estos tres y este que está aquí va en uno de estos dos sabemos que éste va aquí o aquí y éste sólo puede ir ahí si esto se estuviera bien colocado lo que yo he hecho es eso podría ir ahí eso significaría que el palo esté en este dibujo vale por ahora cuadradilla a ver este que está aquí puede ir en cualquier sitio y éste también en cualquier sitio ya no ya no cuadra vez porque esta mancha de aquí tendría que ser este y no puedo admitir ninguno nuevo y me me No habría sentido. A no ser que aquí vayan tres. Yo creo que es una mancha grande que solo va a uno. Pero no puede ser eso, ¿no? Aquí no puede ir uno. No puede ser. 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 Estoy abriendo un montón de puertas y está lleno de puzzles y me lo estoy dejando atrás. no habrá que reproducir la escala no porque aquí son 68 esto ya es habitaciones superiores me imagino que se llamará así habitaciones superiores colocarle un oído y un ojo aquí darle algo vale habitaciones superiores el mayordomo es el encargado de asignar los sueldos que recibe cada habitante de la torre de cierto modo eso lo convierte en la persona que ejerce más poder entre los dentro de nosotros pero el equilibrio económico de waterfall se ha visto alterado últimamente pues los rumores son ciertos se han introducido gemas falsificadas en el tesoro el alquimista investigó cómo se fabricaban esas gemas y descubrió lo siguiente si las gemas se sumergen muchas horas en agua caliente el relleno interior se disuelve haciendo que acaben perdiendo la mitad de su peso y flotan en el agua apagando su brillo sabiendo que el valor de la gema está vinculado a su peso no me sorprendería saber que el mayordomo prueba rigurosamente cada piedra preciosa que pasa por sus manos por lo tanto sólo él conoce el valor real de cada gema sea la mitad o no y sospecho que guarda en silencio cualquier error de redondeo que le sea favorable vale no sé si tiene que ver con esto lo de la gema 38 el anciano conde ha logrado mantener un agudo sentido del oído pero la edad no ha sido amable con su vista casi tan ciego como un topo ha tenido algunos problemas para moverse por la torre en el pasado para evitar que se pierda un pequeño farol le ayuda en sus paseos dentro de la torre guiándolo de vuelta a sus cámaras si es necesario grandes responsabilidades recaen sobre él y con el tiempo el mayordomo ha estado cada vez más ansioso por ayudarle no tengo duda alguna de que si algo le sucediera al conde el mayordomo no perdería ni un segundo en heredar su cargo y afianzar su control sobre la torre waterfall 39 durante mis charlas con el conde me contó una vez que tiene la intención de abolir el sistema hereditario de algunos títulos de la torre sin duda porque no confía del todo en su mayordomo no le ve capaz de gobernar sabiamente cuando le llegue su turno después de que pasen las tormentas de este año me comen me comentó me imagino que falta la tilde ahí me comentó que propondría algunos cambios con la intención de establecer un sistema de votación más y más justo para todos los habitantes de la torre algunas tradiciones y ocupaciones serían reevaluadas ya que son injustas e innecesarias yo diría que incluso macabras pero no me atrevía a decírselo a la cara personalmente creo que esto ha tardado mucho tiempo en llegar pero mientras él me lo comunicaba no pude evitar notar como la expresión del mayordomo se congeló con sus ojos dorados brillando él también tiene sus propios planes y estoy seguro de que está maquinando algo no me cabe duda el conde sabrá esquivar lo que le tenga preparado sigue hablándome de la historia pero no me da consejos sobre cómo ha faltado a qué le falta algo aquí verdad no me da no me da la solución a los pueblos bueno no sé qué hay que hacer aquí vale no se suponía que una puerta estaba abierta aló ojo que fuerte en serio no se suponía que una puerta no se puede abrir La puerta no se puede abrir. Ah, mira, aquí hay otro. Era esto. Pues nada, ahora hay que ir hacia abajo intentando resolver los puzzles que me quedan. Solo esas ocho notas son las que se pueden tocar. Que yo me imaginaba que serían estas, pero... Falta algo ahí. Vale, ¿y la flecha aquí? No, creo que haya que ponérselas todas. Así, pero en los agujeros correctos, ¿no? Vale, una de dos. Hay que ponérselas todas en los agujeros correctos o... Es que faltan flechas. Y hay que rellenar todos los huecos. Así, pero... Tiene algo que ver. Esto con las luces que se encienden. Creo que no. Tiene algo que ver. Esto no me sale ni para atrás. Tiene algo que ver. No puede estar fuera porque está aquí. No puede estar fuera. No puede estar fuera. No puede estar fuera. No puede estar fuera. No. No. No puede estar fuera. No puede estar fuera. No. No puede estar fuera. No puede estar fuera. No. No sé. Esta flecha. No sé. No sé. vale podría ser eso no éste debía ir aquí porque está aquí y éste debería ir aquí porque está aquí sólo queda este ahí y si estos dos están aquí y éste es éste sólo me queda colocar la piedra ahí y el que está emborronado tiene que ser éste vale si es eso lo mejor sale ahora me quedaría qué esta hoja de aquí va en el que está emborronado así que sólo queda ese sólo quiere ir ahí y si estos dos están ocupados éste sólo puede ir aquí y ahora el palo sólo puede ir ahí y esté aquí no verdad coincide todo bien No, no coincide por... por esto, a ver... este... era eso, la diagonal, estos que están aquí, van en la diagonal, y eso sí que te resuelve todo lo demás. Una vez comprendido eso, el resto no es tan complicado. Llave lupa, que será la llave... que abre esta... esta puerta... 26. Daría 25 y 24. Voy a ordenar esto, ¿verdad? Y en el espejo... No sé si tendrá que ver lo del espejo... ¡Ay! ¿Puede ser las flechas? ¿Esto podría ser la flecha del caballero de arriba? No creo... Voy a leer lo que dice... El cazador suele visitar las estancias del doctor muy a menudo... Sobre todo, al volver de sus cacerías. Este cuelga sus ropajes fuera de su estancia... y baja las escaleras para que inspeccione su cuerpo lleno de cicatrices y viejas heridas... Por todas conocidas. Pues el doctor las tiene bien documentadas y registradas en las paredes de sus aposentos. La ropa del cazador remachada y arreglada, tanto como su cuerpo, oculta debajo sus pequeños trofeos... Que desde su punto de vista son sus mayores tesoros. Pues va a ser eso, ¿eh? Va a ser que las flechas de arriba van aquí. Por ejemplo, este brazo tiene una por encima de la muñeca y por encima del codo. Vamos a ver si esos dos puntos están. Y, ¿ves? Tiene una aquí y otra aquí. Las voy a quitar todas. Aquí solo hay dos, así que... Este y este. ¿Puedo salir ahora por aquí? Este que está aquí y este que está aquí es el mismo. Uno visto por delante y otro visto por detrás. Lo que pasa es que aquí falta, ¿no? Las mismas. Lo que pasa es que aquí está el otro brazo. Está en el hombro y en el codo, más o menos. El brazo, el izquierdo. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Vale, ahora en el cuerpo tenemos. Lo mejor que lo vemos de frente. Aquí hay dos. Aquí hay un triángulo y otro en la pierna derecha. Vamos a ver si lo puedo... Puedo acertar. Pero creo que sobran flechas. No, no sobran. Ahí estamos. Era eso. Y tiene... Unas plumas con colores. Que será lo que hay que colocar aquí, ¿verdad? Ahora hay que mirar las plumas y colocar aquí las plumas. Estaría bien poder ver desde aquí, poder ver la armadura, pero no. Vamos a ver. Ya ves, pues. Ahora sí me acuerdo yo de qué pluma es. Esa que está retorcida. No, esa no es. Ya no sé cuál es. A ver, es la derecha. Una que parece una flecha. A ver. Esa. La otra está... Es la que yo creía que era... La primera, pero es... Esa. La otra es más bien redonda. Esa. Vale. Las otras tres son las más complicadas. Creo que esta es la que va ahí. No. Sí, sí. Esa es la que va ahí. Esta que parece una especie de cuchillo. ¿Cuál es esa? O sea, la primera es la que parece una especie de cuchillo. Creo que está todo estando al revés. Vale. 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 Puede ser que esta que está aquí... vea, esa. Vea, esa. ¿Y eso? No sé que ha sido eso. Yo tendría que abrir la puerta. ¿En qué me estoy equivocando? Estarán al revés. ¿Por qué se están mirando hacia abajo y las otras están mirando hacia arriba? ¿Están al revés todas? ¿Por qué se están mirando hacia abajo? 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 A ver, creía que lo más difícil ya lo tenía. Pero me estoy liando. ¿Por qué se están mirando hacia abajo? Ah, por fin. Y aquí estaban al revés. Vale, este es el cazador. Falta la llave del cazador. Llevo una bala de plomo. Una nota. A pesar de su aspecto tosco, el cazador esconde un alma simple y bondadosa. Entre todos los demás, en Waterfall es él el que sigue las órdenes sin falta, sin querer decepcionar nunca al mayordomo. Siempre está dispuesto a ayudar, a menos que se le ordene explícitamente que no lo haga. Y ha sido de gran ayuda durante mi tiempo aquí. Estar rodeado por tantas artes ha despertado una especie de curiosidad saludable en él, que lo llevó a pedir al bardo lecciones. Y el cual durante las últimas semanas ha logrado enseñarle algunos principios básicos de la música. Su analfabetismo no ha sido un obstáculo en sus esfuerzos por crear melodía. Ya sea el caballo más salvaje o el pez más bobo del océano, está claro que la música calma a cualquier bestia. Vale, esto es un orden de... ¿de qué? Solo puedo poner uno. También aquí hay que ordenar. No, hay que girar. Y aquí falta algo, ¿verdad? Son dos cosas. Primero, falta algo aquí. Y hay que ponerlo en el orden correcto. Hay que girarlo en el orden correcto. No tiene mucho sentido que haya uno solo, ¿no? Va probando y acierta. Falta más, ¿no? Vale. Tengo una bola de plomo. Voy a ir... Aquí. No. Aquí no va la bola de plomo. Vale. No, lo vamos allá. Y害, no. Y a una bola de plomo. Vale. Aquí no va. ¡Gracias! No creo que esto sea la solución. No, puede ser. La solución de este que está aquí no puede ser. Nada más aquí. No puedo hacer más. Me he llevado la bola de plomo, pero no se me ocurre dónde usarla. Tendría que poner una melodía, supongo. Voy a ir hacia atrás y mirar a ver si en algún sitio hay algo que se me escapa. Voy a usar la bola de plomo en algún sitio. Ah, el plomo. Claro, el plomo va aquí. Seguro. Tenemos el plomo, ¿verdad? Ah, mira, lo he encendido. El plomo va en algún sitio. Ahí va el plomo. Vale. Ahora... Bueno, yo creo que ya se puede hacer este, ¿no? Porque hay que hacer A1, A3 y B1. A1. Vale. A1 es esta que está aquí. O están puestas por A1. No. A1. Ah, es que falta algo, ¿no? Algo aquí. Aquí falta algún líquido que hay que inyectar. Pero no dice cuál. Vale. A1, A3. Voy a reiniciar esto de alguna manera. Así, ¿no? Así se reinicia, yo creo. B1. O sea, este amarillo y el palo. Este. Este. Luego C3. B3 y B2. Esta hoja. Y B1, C1. Otra vez el palo. Luego esta hoja de aquí. Ah, no me acuerdo. Y es que... No es tan fácil, ¿eh? No, no creo que sea eso. No sé si es que me falta algo, estoy seguro que me falta algo. Y luego hay que poner la secuencia correcta. Y luego hay que poner la secuencia correcta. ¿Eso es un espejo? O es un cristal. Un cristal, ¿eh? Un cristal, ¿eh? Un cristal. No aplica. No hago nada muy bien. Alir. Dónde sacamos el orden. llave jeringuilla, ¡ah! la llave hay que sacarla de ahí otra nota, una de las obsesiones del doctor es averiguar qué parte del cerebro es responsable de otros órganos, una vez me dijo, tengo claro que la bomba principal se encuentra en el extremo más alejado y a la derecha del cerebro colocaría el tacto, ¡ah! mira, este es el orden, ¿vale? a ver, a la derecha del cerebro colocaría el tacto, vamos a ponerla así, puede ser en cualquier sitio, pero vamos a empezar en el otro extremo está el sentido del oído pero la visión permanecerá cerca del cerebro, en el otro extremo está el sentido del oído, pero la visión permanecerá cerca sin embargo las orejas y los ojos pueden engañarse entre sí, así que no tendría sentido que compartieran el mismo lado es molado a que se refiere con el lado a partir lo... seguramente el paladar está a la par tengo claro que la bomba principal se encuentra en el extremo más alejado la bomba principal no sé a lo que se refiere el extremo más alejado el 6 es el más alejado, el 1 y a la derecha del cerebro colocaría el tacto, ¿vale? en el otro extremo está el sentido del oído NO NO still Gracias por ver el video. Ahí está. Vale, el extremo se refería al otro lado, al lado contrario. En vez del 6, el 1. Vale, ¿ha tirado de esto y se ha abierto la puerta? No. Saca la llave jeringuilla, que es la que va... Vale, hay que usar algo aquí. Vale, ya los tengo todos. A pesar de investigar enfermedades y otras dolencias mediante sangre fresca, el doctor siempre está preocupado por la rápida coagulación de esta en sus frascos. Quizá debería plantear alguna solución junto al inventor, como ya hicieron en su día. El resultado fue el extraño dispositivo que ve a través de los seres vivos, aunque me preocupa cómo funciona este último invento. Que sus cerraduras solo puedan abrirse con las herramientas del inventor plantea preocupaciones sobre los posibles peligros de la máquina. Las imágenes dibujadas en el dispositivo se guardan en las habitaciones junto al quirófano. Y a veces el artista se sienta ahí y las contempla con una fascinación casi enfermiza. Hay que encender esas luces también. ¿Se encenderá con esto? Suelen cambiar una por otra. Así que, ¿para qué sirve esto? Vale, a ver, esto nos llevaba a... Al invento este, bueno, la máquina esta de rayos X, para ver el interior de la gente. El resultado fue el extraño dispositivo que ve a través de los seres vivos. Vale, que sus cerraduras solo pueden abrirse con las herramientas del inventor. Las imágenes dibujadas por el dispositivo se guardan en la habitación junto al quirófano. Vale, ¿cuál es el quirófano? Este es el quirófano. Es la habitación junto al quirófano porque no hay otra. Después de esta no hay más. Así que la habitación junto al quirófano tiene que ser esta. Este es el orden, a ver, a ver. Es corazón, boca, ojo, cerebro, mano y oído. Oreja. Puede ser esta. ¿Esta se abra con esa combinación? ¿Seis, no? Son seis. Va a ser esto. Corazón, boca, ojo. Vamos a... Sí, sí. Es que no puede ser otra. Ahí, me ha pasado. Ah, otra vez. Poca, ojos... Cerebro, mano, oreja. Pero esto no me ayuda porque yo ya había entrado ahí. Tenía que dar la vuelta, vale, pero yo ya había entrado en esa puerta. Vale, no me ayuda en nada. A ver, la 26. Esta ya la hice, la del cazador, la de la flecha. La máquina que tiene el inventor en su habitación es increíble. Parece que puede pensar por sí misma gracias al uso de unos objetos agujereados. Unas tarjetas perforadas. No he encontrado ninguna tarjeta perforada. Usando cinco de estas proporcionará una respuesta relacionada con la temática que aparece en las tarjetas. El inventor, sin embargo, parece tener cierta predilección por algunas tarjetas. Y suele usar las que contienen estos elementos. El amor, el nacimiento y sus opuestos. Y añade también alguna referencia a la caza en sus consultas. No me quiso decir ningún orden concreto, pero quien tenga buen ojo para el arte sabrá encontrarlo. Vale, vamos a volver. Lentor, aquí. Estas son las tarjetas perforadas. Y esta es la máquina. Pero no he visto ningún, ninguna tarjeta perforada. Faltará algo aquí. Faltará algo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, voy a... aquí. Aquí hay una cosa que no he probado todavía. He dejado el 4 y el 6 libre, pero está borrado. Eso puede ser... Puede ser que la solución haya que usar el 4 y el 6 también. Así que voy a probar. Este es el pequeño, el grande, uno de los medianos. Este creo que es el pequeño otra vez. Luego uno de los medianos, grande, pequeño... Vale, voy a probar. Vale, voy a probar. Ah, las palancas. Las palancas eran arriba, en el centro y arriba. ¿Qué es el dibujo que hemos visto antes? Vale, ya se me ha olvidado. A ver. Este... 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 Creo que luego viene el pequeño otra vez. Ahora... Uno de los medianos, grande, pequeño, grande. Este... Este... Este y este... Sí, era eso. Había que usar... Los que están vacíos. Vale, falta... Una válvula. Falta una válvula. ¿Qué más falta por hacer? Esta... Y aquí falta esto. Y esto también. Y aquí... El baño, nada. Ha hecho... Faltaría lo del piano. Lo del piano, falta lo del piano. No, aquí falta esto también. Lo de los encerros. Vale. Aquí vemos que hay una clave. Y aquí... Hay una clave hecha con cuerda. Así que esto que está aquí... Esto que está aquí... Esto que está aquí es las notas que hay que tocar en el piano. Bueno... Se ve perfectamente que es una partitura. Vale. El problema está... En que... La partitura... Esta nota... Esta nota... No llega arriba. No llega arriba. Sin embargo... Los caballos sí llegan arriba. Vale. ¿Dónde estaba el texto? Estamos en... Aquí. Habitaciones intermedias. Aquí. Vale. Esto habla del cazador. Dice que el bardo le ha dado lecciones de música. Y dice... Ya sea el caballo más salvaje o el pez más bobo del océano... Está claro que la música calma a cualquier bestia. El caballo salvaje y el pez. Vale. ¿Y si los caballos no se tocan y solo se tocan los peces? Porque los peces llegan hasta aquí. Y los caballos llegan hasta arriba. A ver. Vamos a ver. Sería... Si solo tocamos los peces... Sería... Aquí. Vale. Vamos a hacerlo por... Por línea. 1, 2, 3 y 4. Sería... 3, 2, 4, 4, 1, 2, 3. 3, 2, 4, 4, 1, 2, 3. Vamos a probar. Sería 3, 2, 4, 4, 1, 2 y 3. ¿No es eso? Claro, pero como hay notas por medio... Ahora hay que contar. A ver. Voy a probar. Sería esta la primera. Que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego esta. Que es la que estaba en la segunda. Sería la nota 4. 3, 4. Luego la que estaba aquí arriba. O no, no. La que estaba aquí arriba. Que es la última nota 8. Dos veces. Luego la que está por debajo. Que es esta. Que es la nota 2. Luego la que está aquí. Que es la nota 4. 1, 2, 3, 4. Y luego la que está... Aquí. Que es la nota 2, 4, 6. Eso es. Y tenemos la llave música. Que abrirá el cofre. Vale, una caja de música. Y nos da... Un trozo de... De cuadro. Trozo de cuadro. Este trozo de cuadro... Eh, no. En la habitación del pintor. Falta esto. Esta obra habitación del pintor. No, aquí no. Ah, es la que me falta. Es esta. Es esta. A ver. Los... Eso estaba arriba, ¿verdad? Esto... Ahí está, míralo. Vale. Estos son... Las pinturas que están abajo. Ah, mira, mira. Si nos fijamos aquí... Aquí hay dos rayitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco rayitas. Cuatro. Una, tres y... Seis. Entonces. La primera... Un cuadro azul con... Con motita. Esa. La que tiene la número dos. Es la dos, ¿verdad? Sí, esa es la tres. La dos es esta. Y la tres... Y la tres... Es... Verde. A probar. Está la dos. Creo que esa es la tres. Es la tres. Sí. Cuatro, cuatro, cuatro... Está aquí. Los triángulos es el cuatro. Cinco son las rayas. Raya taranja y las rayas amarillas. Ahí estamos. Ahí estamos. Y esta es la habitación del pintor. Dos corazones. Y este tiene otro símbolo. Ya hemos visto algún símbolo por ahí... Pintado en los cuadros. Hay que colocar algo aquí. Una nota. Pobre artista. Sus obras reflejan un alma melancólica. Marcada por la tristeza. Me alegro verlo aceptar las peticiones de los demás habitantes. Ya que las piezas que piden tienen una naturaleza más ligera. A la parte curiosa. En contraste con su habitual trabajo sombrío. Uno de esos encargos vino del cazador. Quien quería reemplazar las cabezas de caza de sus paredes por las huellas de los animales preferidos. Ajá. Ajá. Cuidado. Estas huellas que están aquí. ¿Dónde está el cazador? Es el orden en el que hay que poner... ...las cabezas. Bueno, el orden no. Porque se giraban. Vale. Vale, voy a seguir leyendo. Uno de esos encargos vino del cazador. Quien quería reemplazar las cabezas de caza en sus paredes por la huella de esos animales preferidos. Al ver tales estampas. Le dije al artista que las había pintado torcidas. Pero me aseguró que no. Que siempre pinta y guarda sus cuadros de la manera correcta. Recientemente ha comenzado a experimentar con la escultura. Y anda preguntando si alguien ha visto una varilla de metal que ha perdido por los alrededores de su habitación. Vale. No me puedo llegar a imaginar para qué podría servir en la escultura. Pues soy completamente ignorante en su proceso creativo. Lo único que puedo hacer es esperar con interés qué hará a continuación. Vale. Nos falta... Aquí hay dos cosas. Por un lado ya me he perdido. A ver... Aquí. Por un lado está el orden. Por cierto, hay un piu humano aquí. El orden de... ...de las huellas. Y creo que la varilla va aquí. Esa varilla que ha perdido en algún sitio de su habitación. Ah, esto es aquí. Vale, vamos a ir por orden. La huella. Vamos a ver. Estos son huellas de un pájaro. Que va hacia arriba. Aquí. Hacia arriba. Tampoco que lo que dirá la dirección es el punto que tienen todas. El otro ave es un pato. El pato. Venga. Que va hacia abajo. Bueno, estaba puesto ya. Vale, los de hacia abajo no hace falta porque todos están hacia abajo. ¿Qué más? Vale, vamos a intentar ir más rápido porque... Hay algunos que están, por ejemplo, hacia la izquierda. El humano. Esto creo que es el de... El oso. Esto creo que es un caballo. Y este será el jabalí. Humano. Caballo, jabalí y oso van hacia la izquierda. El humano tiene que ser este. Es el que falta. Humano. Caballo. Jabalí. Y oso. Ah, no, el oso es este. Entonces, ¿esto qué es? Vale, el oso va a la derecha. Este es el conejo que va hacia abajo. Vale, este está equivocado. El oso va a la derecha. El conejo está bien colocado porque va hacia abajo. Falta. El oso está mal. Es el lobo el que va a la izquierda, ¿no? Pues hay algo que no está bien. Vale. 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 Hay algo que no está bien. Este va a la derecha. Vale, vale. Sí. Es que está al revés. Cierto. Cierto que este que está aquí... Ahora sí. Llave pistola. La llave pistola abre... Que abre este cofre. ¡Hala! ¡Qué forma de abrir las cosas! Otra nota. Vale. Son los signos del Zodíaco. Y le dan uno, dos... Supongo que tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. A saber para qué sirve. Y ya está. Vale. Esa es una cosa. ¿Qué más? Aquí nada. Aquí nada más. Ah, sí, sí. En la del pintor, sí. ¿Dónde estaba? Eh, me faltaba el cuadro del pintor. Este cuadro. Es un poble, ¿no? Vale. Primero las esquinas, como siempre. No. Está una esquina. Esquina. No. Este va ahí. Pues no. ¿Qué está pasando? A ver. Se supone que esto va... Sí, va ahí. Claro, claro. Está bien. Esta esquina va... Sí. Este... Ahí. ¿Dónde va? Ahí. Llave paleta incompleta. Falta algo a la llave. Le falta algo a esta llave. Y una nota. El artista y el bardo tienen una sana rivalidad que les inspira a superarse mutuamente. El primero escucha la música del bardo durante sus procesos creativos. Y en ocasiones he sorprendido al segundo al mirar a alguno de los evocadores cuadros del artista para crear nuevas piezas. Ninguno de ellos lo admitirá nunca públicamente. Me contaron que un día ambos quedaron fascinados por la presencia de las mismas musas. Me contaron que un día ambos quedaron fascinados por la presencia de las mismas musas e intentaron crear una bella obra en su honor. Cuando las doncellas prefirieron la melodía a la pintura, el artista rasgó su lienzo, ya lo hemos visto, lo ha roto, en un momento de orgullo herido. Pero era el resultado de horas de trabajo. Y no se vio con el corazón suficiente para deshacerse de él. Vale. Tenemos ahí a las musas. Y esto... Nada. Ah, sí, sí. Ah, hay que colocarlo en un orden determinado. Pero este y este... Son fijos. Así que esto me va a servir de guía. A ver. No. Vale, esto parece que sigue así. Entonces, aquí seguirá... Este puede ser... Sí. Empieza por aquí. El camino sigue por aquí. Aquí parece que hay otro trozo de camino. Está al revés. No. No. No, 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 no. Yo creo que esto va ahí. Y este va así. Ah, este trozo de aquí es el camino, ¿no? Vale. Luego tenemos... El ajedrez. No me parece que vaya con nada. Que hay otro trozo. No. 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 No, no, hay algo que no... Que no me cuadra. Hay algo aquí que no me cuadra. Vale. y aquí hay dinero y aquí también estos dos van juntos vale este va aquí y se va allí y luego vemos algo de fuego es la cola del león vale podría ser así o el león podría ir ahí también es que lo han hecho para que cuadre muchas cosas vale aquí hay una especie de tela detrás que parece que viene por aquí termina aquí el león ¡Suscríbete! Ya no lo tengo tan claro. Parecía fácil, pero no, no es tan fácil. Ah, vale. Este va aquí. No había visto esto. Este que fijo en la tubería entra aquí. Así que este va así, seguro. Y este creo que va ahí. Vale. ¿Cuál sería el siguiente? Ahí. Este va aquí. Y este creo que va aquí. Y el dinero me cuadra... ¡Ahí estamos! ¡Ahora sí! Vale. Vale. Ha caído y pone corazón en cuatro pedazos. Y este que dice dos corazones. Y... ¿Ahora qué? ¿Qué me falta? Ah, me falta esto. La... La llave va ahí. La llave va ahí. Que parece una oreja. La llave incompleta. Ah, lo puedo quitar. Ah, y aquí falta algo también. Claro, esto va aquí. Vale. Ya veo, ya veo. Vale. Esto está relacionado... Esta cabeza y los clavos, eso está relacionado... Aquí, aquí. Con esto. Pero antes hay que encenderlo. ¿Ves? Ahí bombilla detrás que ya lo... Y seguramente se encenderá aquí. Hay que resolver esto para encender las luces, para copiar dónde van todos los clavos, ir arriba... Poner los clavos y terminar la llave. Vale. Entonces eso es aparte. Eso es otra cosa. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Por aquí. Esto está... Nada, nada. Esto también. ¿Qué me queda? Esto. Esos símbolos... Esos símbolos... Esos símbolos... ¿Dónde está el cuadro del pintor? Esos símbolos aparecen en las musas. Vale. 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 A ver. El orden sería... Este, este y este... Yo creo que es este primero. Este... Y este... Y este... Luego... El último y el primero son los mismos. Esta especie de equis... Este... Este... Luego sería este... Y por último el primero otra vez. Y este no lo... No lo hace nunca. Ah, me he equivocado. Me he equivocado. Vale. Momento. Hay algunas musas. A ver. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Claro, es que el primero y el último son iguales. Hay que tocarlas todas las campanas. Y la primera... Toca dos veces. Pero aquí estoy viendo una cosa... Que hay algunas musas... Que tienen... Hay llaves. Oye, aquí hay algo dibujado. No se puede hacer nada. Vale. Vale. Es que hay tres campanas que habrá que tocarlas. Vale. A ver si es verdad. A ver si es verdad esto. Sí. Vale. Me lo imaginaba. No sé si la estoy liando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. A ver. Es. Y esta sin diapasón. Vale. ¿Qué sería? Esta. Y esta sin diapasón. Luego había tres notas con diapasón. Que son. Esta. Esta. Y la equi. Vale. Vale. Y luego. Y luego. Y luego la primera otra vez. No sé si la he liado. No sé si habrá una manera de reiniciar. Porque claro. ¿Cómo sabes que no lo estoy haciendo? Que no he liado. O sea. Que en vez de tocar siete notas he tocado seis. Y he empezado por la primera o por la segunda. He empezado por la que no es. Si hubiera un botón de reinicio. A ver. Era esta. 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 Y la equi. Y después al final. Esta. Y la primera otra vez. Ah. Eso es. Esto es lo que había perdido. Ya lo hemos leído. He perdido el... Ah. Pero no decía que estaba en la... No. Esto no puede ser. Decía que había perdido... Ah. ¿Dónde estaba? No. Ha perdido una varilla de metal. Tiene que ser esto. Por los alrededores de su habitación. Pues no está adentro de... Estaba dentro de la habitación del músico. Sería que el músico se la había robado. Para que no pudiera... Terminar su escultura. Esto va aquí. Está claro. Vale. Ahora habrá que colocar... Todo esto en el orden correcto. Pero claro. Si lo que está abajo... No nos sirve de nada. ¿Y ahora qué? Tendría que abrir esto... De alguna manera. Falta hacer aquí algo. Nada. Aquí nada. Falta colocar algo ahí. Aquí también. Es un farol. Ahí va un farol. Porque ya lo hemos leído. Pero no sé qué puedo hacer. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda por hacer? Me queda esto, claro. Jeringuilla. Vamos. Tenemos... La única jeringuilla es esta. Tenemos la llave jeringuilla. Y hay que echarle... Sangre. Ah, amigo. Es esto, claro. Pero... Ya hemos visto que no funciona. Intento. Y no funciona. A ver, aquí... Habitaciones inferiores. Esta... Recuerdo haber leído sobre esto. Aquí. A pesar de investigar enfermedades y otras dolencias mediante sangre fresca... El doctor siempre está preocupado por la rápida coagulación... De esta en sus frascos. Por eso no funciona. Porque está coagulada. Está seca. Bueno, vemos en el suelo. En el suelo ahí hay una mancha de sangre seca. Y aquí también hay otra mancha. Ah, mira, mira. Al moverlo... Espera, espera. Esta si la mueves... No pasa nada. Tiene marco si mueves esta que está aquí al lado de la mancha. Eh, está líquida. Es esa. Es eso. Ahí está. Tenemos la sangre. Vale. Tenemos la sangre, que es el número dos. El número dos es echar sangre. Recordemos que esto es la piedra filosofal. Y siempre hacía falta... Para convertir el plomo en oro... Hacía falta sangre. Así que se le añade la sangre, ¿no? Aquí. Vale. Paso dos. Está hecho. Paso tres. Es añadirle los productos químicos necesarios. Que es A1. A1. A1 es esa hoja. Es... Esta. A3. Es... Esta hoja amarilla. Esta. B1. 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 B1 es el palo. B3. B3 es esta hoja. B1. B2. 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 ¿Palo otra vez? ¿El palo dos veces? Sí, dos veces. Y por último C1 que es esta hoja aplastada que sería ¿Esta? No, es esta. De verdad. A ver. Sí, sí, es esta. Ahora se supone que se enciende esto y ahí lo tenemos. Bala de oro. Esto ya sé dónde va. Ya lo hemos visto. Ya lo hemos visto. Esto va... Aquí. Vemos que tiene uno dorado y el otro está vacío. Está claro, esto va aquí. Y aquí falta algo. Una de las llaves. Quizá la de la pintura. También está puesta como si fuera una oreja en el... en la cabeza que está abajo. Vale, ¿qué más? Tendría que poder abrir esto de alguna manera. No, nada de aquí. De aquí nada, nada. De aquí nada, también. Esto está hecho. Y aquí... De hecho, esto también. Falta esto. Pero claro, esto sin lo que hay abajo no se puede solucionar. Esto ya... Esto también, esto también. Falta esto, que no creo que haya que añadirle ninguna llave aquí. Esto no es. Esto no puede ser. No sé. Lo único que se me ocurre es intentar abrir esto, pero claro. ¿De dónde saco los números? ¿Qué me queda? De aquí no. Faltan tres... Tres páginas del diario. Ey, 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 ey. ¿Y esto? Ah. Una vez yo también quise componer un poema. En la torre de números se esconde un gran secreto. De las catacumbas al cielo resuelve el misterio completo. Contando dientes negros primero y los rayos del sol del eclipse entero. Del mosquito de metal cuánta sangre almacena y las lentes que aguanta y las lentes que aguanta el mango de madera. Las manchas de pintura que la oreja tiene y del diapasón las notas que resuenen. Del arma más mortal al final las ranuras dibujadas en su lateral. Todo ya se ha expresado. Más, en el orden debes pensar. No comience de inmediato. Si los dibujos observar. He de admitir que necesita un par de vueltas cuando el tiempo lo permita. Espérate porque... Vale, vale. Ya está. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Mira, hay dos, dos y tres. Y en el fondo estamos viendo los dibujos. Hay dos, dos y tres. Y aquí ya me está diciendo vale, por ejemplo el primero, este primero de arriba a la izquierda es el símbolo del músico. Y aquí dice bueno, vamos a empezar por arriba. Contando dientes negros primero. Dientes negros. Y los rayos del sol del eclipse entero, la llave eclipse. contar los rayos del sol 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces si nos vamos aquí ¿cuál es esta? La llave eclipse está aquí. Aquí va un 7. contando dientes negros. Del mosquito de metal ¿cuánta sangre almacena? El mosquito de metal es la llave jeringuilla. Y aquí pone 5. 5 centilitros es lo que almacena. Entonces si buscamos el símbolo del médico que es este. ¿Y verdad? Sí. va un 5. Y las lentes que aguanta el mango de madera. La llave lupa tiene un mango de madera y tiene lentes. tiene 1, 2, 3, 4 lentes. Y es este símbolo. Así que aquí va un 4. Las manchas de pintura que la oreja tiene. La llave esta la dejé aquí ¿verdad? Sí. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 manchas. Y va aquí. 5. Y del día pasó las notas que resuenan. Ah, por eso estaban dibujadas las notas. Estas aquí. Estas notas. 1, 2, 3, 4, 5. No sé si esta nota también vale. 5 o 6. Vale, voy a poner 5. Aquí. Del arma más mortal al final las ranuras dibujadas en su lateral. La llave pistola. Ah. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Y es este símbolo. Y me falta el primero que no sé lo que decía. Decía ¿Cuántos dientes negros primero? Tiene tiene que referirse a otra llave. Todos son llaves. Ah, la llave esqueleto. Ah, tiene un diente. Un solo diente negro. Ah, no lo había visto. Pero tiene un diente negro. Un 1. ¿Qué será aquí, no? Vale. Me habría equivocado en la... Aquí. ¿Puede ser este sea un 6? No. Era un 9. ¿Por qué era un 9? Era un 9. Las notas. Notas musicales un 9. ¿Por qué un 9? Si yo veo 5, 6, como mucho aquí. A no ser que esté contando... Aquí no. ¿Dónde estabas? Está 6. Que tampoco. No puede ser. No sé cómo ha contado 9. No sé de dónde ha sacado 9 notas. Pero bueno, era lo único que no tenía muy claro. Bueno, probando todas las combinaciones salió. Vale, y estamos dentro de la habitación de quién. Tiene que haber una nota en algún sitio. El... El cofre típico que hace falta su llave. ¿La llave de quién? Ah, el escritor, claro, por eso está lleno de libro. El escritor. Aquí está la nota. Hay dos notas. Han traído un nuevo prisionero a la torre y a juzgar por su confusión parece que desconoce su destino. Me trae recuerdos de mi propia llegada. Y de nuevo, como pasó en mi caso, ni siquiera el mayordomo le quitó el capuchón. Ni siquiera un simple gesto de respeto mirándolo a la cara. Solo otro cuerpo arrojado a las celdas para cumplir con otra tradición anticuada e insensata de esta torre. Me pregunto si alguno de los habitantes realmente no me recuerdan o simplemente fingen cargados de culpa. De todos modos, esto solo acelera las cosas. Aún no he terminado los preparativos, pero esta vez he tenido amplia ayuda de algunos compañeros. Solo puedo rezar para que todo esté listo cuando llegue la tormenta y podamos darle a esta pobre alma una oportunidad de escapar. Ah, en una pluma lo que había. La llave pluma, mira, qué fácil, ¿no? Llave pluma. Es para abrir esto. Aquí está. Tubo de cristales, el tubo de... El tubo que va abajo en la máquina, vale. Y la última página del diario de las habitaciones intermedias. Puede que haya escapado, pero de alguna manera yo aún soy prisionero de la torre. A pesar de todo, no me arrepiento de haber vuelto, ya que con este acto le he dado a mi predecesor la libertad que tanto anhelaba, pero ahora entiendo lo que él sentía. Debo irme yo también, pero no puedo. Si me fuera, ¿cuántos inocentes morirían? Muchos prisioneros sin ayuda han encontrado su fin ahogados en estas celdas. Yo habría sido uno más si no fuera por la ayuda secreta que ahora brindo. Deseo no volver nunca más a estas paredes, pero no puedo huir de esta responsabilidad. Todavía sueño con el día que podamos poner fin a estas prácticas, pero... ¿Cuántos de los actuales habitantes fueron alguna vez un prisionero? ¿Cuántos necesitamos para acabarlo? Vale, eh... Está todo, ¿no? Es que aquí no hay nada. Simplemente las notas y la válvula y la llave la llave llave pluma. Vale, pues está claro la válvula. La válvula hay que ponerla abajo. Hay que colocarla en la máquina aquí. Vale, este símbolo. Y este ya lo habíamos visto. A ver, vale, yo ya veo... Esto tiene que ver con los cuadros. Y tiene que ver con... ¿Dónde estaba? Estaba explicado por aquí. No. No, está... Sí, es aquí. Habitaciones inferiores. El inventor, sin embargo, parece tener cierta predilección por algunas tarjetas y suele usar las que contienen estos elementos. El amor, el nacimiento y sus opuestos y añade también alguna referencia a la caza en sus consultas. vale, el amor, el amor ya lo hemos visto. Está por aquí. El amor está... Estaba... Estaba... No. Aquí. Este corazón en cuatro pedazos. Eso es el desamor. Y este, dos corazones. Así que tenemos dos símbolos. Tenemos el desamor, el amor, el desamor. Tenemos los dos símbolos que es este símbolo y este símbolo. Nos falta el nacimiento y la muerte. Aquí está el nacimiento. El primogénito. Y aquí está la muerte. La última muerte. Y luego algo de caza. Aquí nacería al mediodía. Vale. El título de los cuadros ya nos está diciendo el orden. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Vamos a ver. El título de este pone... Se llama El primogénito. Y es el primer símbolo. Este es el primer símbolo. A ver. Voy a mirar abajo. Este. Este es el símbolo que está debajo de la cuna. Que parece una arruga. Vale, este es el primero. Luego tenemos el pintor. Aquí vemos que se llama No. Este... Dos corazones. Este símbolo es el segundo. Luego la cacería que se llama cacería al mediodía. Este es el tercero. Es el del centro. Vale. Y tenemos el símbolo que es con una persona levantando los brazos. Luego tenemos este que es el de corazón en cuatro pedazos. Este es el cuarto. Este símbolo es el cuarto. Y nos falta el de la muerte que es el último. Última muerte. Este es el último. Y vemos que aquí... Este está claro que es un muñequito con una guadaña como el símbolo de la muerte. Vale. Entonces el orden sería nacimiento, el de los dos corazones, el de la cacería a mediodía, el de los cuatro pedazos del corazón y el de la última muerte. A ver si me acuerdo de los símbolos. Vale. Este era el primero. ¿Y eso? ¿Qué es eso que está sonando? ¿Qué suena? Este era el de nacimiento. Ahí está. Hay que alimentar la máquina. El segundo era el de los dos corazones que era este que está aquí. Luego el de la cacería al mediodía que era este si no recuerdo mal el de la persona levanta con los brazos. Luego el de los los cuatro pedazos del corazón que es este y luego el de la muerte es este. Eso es. Unos alicates. ¿Por qué me das unos alicates? llave de herramientas. Esto es lo que hace falta no, aquí no. ¿Para activar esto? Sí. Sí, 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 sí. El otro también, ¿verdad? Uf, odio estos. Ah, no me gustan nada. Hay un botón de... Ah, se reinicia, menos mal. No me gustan nada. Vamos a ver si le doy aquí luego aquí luego aquí y luego aquí no, se lía. Aquí ¿A poco? Hay que hacerlo por zona. Uf. No, ya me ve. He dejado aquí esto a todos. Te vas, que vas, que vas. No. ¿Ados? ¡No! ¡No! ¡Me estoy dándole vueltas a lo mismo! ¡Uy, casi! ¡Me faltó uno! ¡Ah! ¡Me falta uno! ¡No! Vale, estos juegos normalmente no son tan largos. O sea, hay una combinación rápida que se puede hacer, pero hay que descubrirla. ¡Ah! ¡Mira, mira, mira! ¡Hago esto! ¡Hago esto! ¡Y ya está! Vale, era lo que yo decía, ¿ves? Esto me está diciendo... ...el orden que van los clavos arriba. Vale, le he hecho una captura de pantalla, porque es que si no... ...no voy a estar bajando y subiendo, porque esto va a ser un cuñazo. Le he hecho una captura de pantalla... ...ahora voy a subir... ...y mirando la captura, voy a intentar colocar los clavos. ...a ver... ...vale, aquí va... Tenemos los de arriba, son redondos, de cabeza redonda Y estos son de cabeza cuadrada Aquí y aquí van de cabeza cuadrada Y aquí de cabeza redonda Y por lo que veo Cabeza cuadrada, pequeño valle Ese valle Y uno cabeza redonda, largo y plano Creo que este va aquí Aquí va otro Este va aquí Y Este va aquí Vale, creo que eso está bien Vale, ahora de los de arriba Los de arriba Los de arriba son más complicados Vale, por lo que veo Aquí va uno de cabeza redonda Este Valle Vale, creo que he metido a la pata Este no va aquí Este creo que es el que va Este va aquí Creo que este va aquí Creo que este va aquí Y este va ahí No, me he equivocado en algo Creo que estos dos están bien No, me he equivocado en un par de arriba Podría ser... Tampoco. Yo creo que está bien. Este va aquí y este va allí. Tampoco. ¿En qué me estoy equivocando? Es que me parece que están todos bien. ¿No será que hay que añadírselo esto? Que no te lo va a decir hasta que no... ¡Ah! Es eso. Estaba bien. Estaba bien, pero hasta que no le añades la arcilla esta, pues no... El yeso. Llave paleta con yeso. Vale, pues ya está. Llave paleta con yeso. ¿Qué hago con la llave paleta? Arriba. Arriba. Va en la oreja de este, ¿no? Y se abre la puerta. Vale. A ver... Estamos en la habitación del mayordomo, que era el que controlaba todo el dinero. Vale, a ver, tenemos aquí una carta. Cuando el mayordomo realiza las tareas de contabilidad para la torre, lo hace de manera exacta y rápida. Semanalmente se reservan seis monedas para los víveres. Para las actividades comunes, cerca del fuego del hogar suman cuatro monedas. Y se apartan cinco para los gastos de viaje. Algunas semanas los fondos existentes pueden parecer insuficientes. Pero el mayordomo es astuto y rápido de mente en asuntos monetarios. Y he visto con mis propios ojos que todas las bolsas reciben su asignación prevista a tiempo. Vale, tenemos un dos aquí. Un uno y una estrella. Tenemos un uno, una estrella, un dos y un círculo. Vale, eso tiene que ver con... He visto con mis propios ojos que todas las bolsas reciben su asignación prevista a tiempo. Semanalmente se reservan seis monedas para los víveres. Estos símbolos también están en los cuadros víveres. Ah, míralo, ahí está. Que parece una especie de cuchillo raro. Aquí está, este símbolo está aquí en este cuadro. Todos los cuadros tienen símbolos. Es este símbolo que está aquí. Y dice... Reservan seis monedas para los víveres. O sea, el símbolo este son seis monedas. No, dos, tres, cuatro, cinco, seis monedas. Ahí está. Luego dice... Para las actividades comunes cerca del fuego del hogar se suman cuatro monedas. He visto el cuadro del fuego que está abajo. El cuadro del fuego está creo que en la primera planta. Aquí. Es el símbolo, este símbolo, ¿no? Que parece un ancla. Pues no hay ningún ancla. Ah, pero bueno, está el fuego. El símbolo no era el ancla ese, sino el fuego. Es ese. Cuatro monedas para el fuego. Pero no para todos, pero a ver. Uno, dos... Cuatro monedas para el fuego. Y ahora dice... Apartan cinco para los gastos de viaje. Claro, dice... Algunas semanas los fondos existentes pueden parecer insuficientes. Pero el mayordomo es astuto y rápido de mente en asuntos monetarios. Vale. Vale, ya veo por dónde va la cosa. ¿Cuál es el que tiene menos monedas? Cinco... Necesito cuatro monedas para el fuego. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a poner una... A ver, una... Dos... Tres monedas. Una... Dos... Tres... 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 Tres, cuatro, cinco, seis. Hay que ser muy rápido. Por eso dice que hay que ser astuto y rápido. No, no me da tiempo. Por dos, tres, cuatro. Vale, hay que... Hay que vaciarlo y llenarlo antes de que suba. Claro, pero... Vale, a ver. Vale, a ver. Vale. 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 1, 2, 3 para este. Claro, pero es que no me da. Ya tiene 6, ¿no? 2, 3, 4. 5. 6 4 no se puede novedad tendría que vaciar este y llenarlo de cinco monedas este va demasiado rápido no se puede no se puede así hay que inventar una manera y que antes de que eso va a llegar el siguiente 4 no hay tantas monedas para hacer no hay tantas monedas bueno se va a quedar así por ahora ah mira aquí está falta algo aquí faltan piedras aquí está donde estabas aquí los símbolos del zodíaco están en las piedras le faltan algunas piedras vale bajo que ah mira mira ah ya veo el círculo va un hacia abajo hacia la izquierda diagonal y diagonal no será que hay que encontrar más monedas verdad con esas monedas lo veo muy difícil ah y esto es el orden en el que hay que hacerlo primero la estrella segundo el círculo ahí está la estrella a ver primero la estrella hay que hacer diagonal abajo derecha diagonal arriba ah mira ahí está el 3 el cuadro es el 3 hay que hacerlas todas seguidas o como esto o sea estrella el círculo lo tenemos ahí no sé nada y luego el círculo sería así así y luego el cuadrado no hay nada yo creo que hay que hacerlas todas seguidas y el cuadrado dónde estará el cuadrado y luego el cuadrado no me puedo llevar más monedas diréis que la única solución es que me den más monedas y son con las monedas que están aquí lo veo muy complicado no me da tiempo a vaciar una y a llenar otra para si tardan menos de un segundo a ver la idea sería intentar llenar uno no hay suficientes monedas ah ah cuidado a este va más lento el del centro va más lento pues ya está ahí sí ahí sí me da tiempo entonces yo lleno el del centro es cuatro cinco monedas lleno este 1 2 3 4 5 y ahora lleno uno aquí 2 es 4 y ya está no me había dado cuenta de ese detallito en el centro va más lento vale pues sí que estaba forrado el esto que es un disco un disco vale pues un disco ha forrado el mayordomo escondía robaba dinero eso no lo no los cuentan en alguno de estos el mayordomo robaba dinero a mí de aquí está el cuadro cuadrado está ahí a ver Primero Triángulo Luego el círculo Y luego el cuadrado Y El triángulo no es la estrella primero Primero la estrella Y luego el triángulo no sé dónde está Este no es Este Vale, y luego Este disco No hace nada Vale, la estrella era Luego el círculo Este, este, este Este Y luego el cuadrado Que sería Este, aquí Y Y aquí Y me falta uno Me faltaría el triángulo Que no sé dónde está Vale, pues lo único que se me ocurre Es que este disco es para algo Para algo que no Que no me acuerdo Este disco no va Ah, no se puede usar un objeto en otro Es que parece un Uno de estos, eh ¿Qué falta por hacer? ¿Qué falta por hacer? Aquí No, de aquí está todo Esto está Esto está Ah, la puerta, claro Se abre con la llave De herramientas De herramientas Ahí estamos Ya lo veo Desde fuera Aquí no hay nada No hay nada Ni una nota Ni nada Vale, tenemos esto Falta El disco El disco Que acabo de recoger Va ahí Y falta Falta los discos Estos discos Ahí está Se desmonta la llave La llave Eh Me llamaba Llave paleta No, esta no es la llave paleta La llave paleta Estas se han equivocado Le han puesto el mismo nombre Los dos Esta no es la llave paleta No me acuerdo Cómo la llevaban Pero bueno Es la que tenía Todos los discos ¿Y ahora qué? Vale Vale Hay que ir colocando Según estas instrucciones Hay que colocar Esto para que se cierre Como un cubo ¿Verdad? Tipo Cubo de Rubik Aquí está Entonces ¿Qué me está Está diciendo? Que El que es un cuadro No puede ir Que al lado De un círculo Vale ¿Y qué significa La línea continua Y la discontinua? Y está uno Enfrente de otro A lo mejor O en la misma línea Es que no lo sé No lo sé Vete tú a saber Vete tú a saber Vete tú a saber Vale Vamos a ver Dice El cuadro Va al lado De este círculo Es el cuadro Lo pondría ahí Y va al lado De Este círculo Que está aquí Este no es Es este Al lado Y este también va al lado De un triángulo Que es este Los dibujos Tienen Hay que seguirlos Porque a lo mejor Si es así Puede que sea más fácil Y este círculo No está al lado De este O sea Este podría ir aquí El círculo Grande No puede estar Al lado Del cuadrado Pero si al lado De los cuadros Ahí No Eso lo hay No sé Si los dibujos Tienen que ser Continuos Por ejemplo Esta raya Será esta raya O a lo mejor Este cuadro Está apuntando Mira Este cuadro Tiene un De cuadro verde Que puede ser este Podría ser Este cuadro Hacia arriba Chocara con este Que este por ejemplo Chocara con este Y es que tiene que ser algo así Porque es demasiada casualidad ¿No? Tienes un cuadro verde Con un cuadro verde Un círculo azul Con uno azul Y un triángulo rojo Con uno rojo Y tienen líneas Que los Que los pueden juntar ¿Cuál podría ir En el centro? Puede ser que este vaya En el centro Y Tiene que estar Junto Al cuadrado Y el cuadrado No puede estar Junto al círculo Y este que está aquí Dice que El círculo Que lo atraviesa Un arco Va junto Con los dos círculos Pequeñitos Este círculo Que lo atraviesa Un arco Va junto Ahí No Se podría saber Cual va En el centro Vamos a ver Vamos a ver si Este que está aquí Este que está aquí En ángulo El único sitio Que tiene este ángulo Es aquí Es aquí Vamos a ver si eso es verdad Vamos a colocar Un cuadrado Aquí Este aquí Luego me dice Que Este cuadro No puede estar Junto Con el círculo Así que el círculo Podría estar aquí O arriba Y el círculo Si que está pegado A este Entonces puede ser Que vaya un círculo Aquí Este así Y ahí lo tenemos El farol Tenemos el farol Y el farol Ya se donde va Lo hemos visto Desde hace tiempo Va aquí Y hay varios sitios Entonces eso significa Que el farol Me lo puedo llevar Si O sea Hay que ir Al siguiente sitio Hay varios lugares Donde se colocan faroles Aquí A otro Seguimos ¿Cuál es el otro? Aquí Había otro más Aquí Ya Pero no puedo entrar Sí, muy bonito Pero no puedo entrar Pues nada No sé a qué ha venido esto Ah, me lo puedo llevar Hay otro sitio Donde lo pueda colgar Ah, se ha quitado Ah, se ha quitado Vale Y si voy para abajo Tampoco Y el primero Tampoco Pero tengo el farol Pero tengo el farol Pero tengo el farol Por alguna razón Tiene que haber otro sitio Donde colgar el farol Dentro 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 de esa habitación Hay que colgarlo Vale Me está diciendo Que dentro de la habitación Hay otro enganche Para colgar el farol Pero claro Hay que entrar Vale Voy a volver a la habitación De abajo Si hay algo Que no haya visto Nada Nada Ni siquiera Una página del diario No hay nada No De aquí A no ser A ver No estaría dibujado No Estoy buscando Si está dibujado El El triángulo Lo de las manos Pero no Aquí no Por detrás de la puerta No Pues no Nada Está todo hecho Me queda esto Que hasta que no consiga El resto de las piedras Nada Me queda Lo puedo volver a probar Pero claro Y la mano esta Del triángulo ¿Qué? Vale Primero era la estrella Luego era el círculo Este que está aquí abajo Por último Era el cuadrado Antes lo había hecho Vale Entonces Esos tres Mira Se abre Y entonces El triángulo ¿Qué? Lo tengo Lo tengo Vale El farol va aquí ¿Dónde está? Para colgarlo Aquí Ajá Vale Voy a Ver una captura De eso Pongo el ajedrez Oh Cuidado Vale 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 Era así 0 1 1 3 Vale Yo pensaba Claro Pensaba mirar a ver Cómo era el puzzle Para Para recordarlo Pero no Simplemente había que mover una pieza Se rompía esto Ya tienen un número 0 1 1 3 ¿Abrir? Sí Parece que ahí va una llave O había una llave Ah 0 1 1 3 Mira no 0 1 Oh Mal 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 Aquí se rompe todo Esfera de piedra tallada Otra nota Están todas las notas ya ¿No? Todas Todas están hechas Cuando llega la temporada de tormentas A la torre Waterfall Salimos a través del guardián del portón No existe ningún problema Si el conde se encuentra En sus aposentos Ya que él mismo puede abrir el pasadizo Sin problema alguno Si por alguna razón el conde no está disponible Los demás habitantes deben reunirse con el guardián del portón Siguiendo el orden en concreto Y desbloquear su candado asignado Que solo conoce cada uno D3 Vale Esto era la solución de esto No puede ser D3 Vale Ahí queda eso Ya sé dónde va la Ya sé dónde va la esfera En el dragón El dragón Aquí Tiene pinta de esfera eso Para colocar aquí Ahí estamos ¿Qué ha pasado? Ah Se ha dado la vuelta Todo a la habitación Vale Vale Esto para reiniciar el puzzle Menos mal Que tenemos algo Para reiniciar el puzzle Tenemos aquí Todos los símbolos de las llaves Vale Es lo que nos estaba diciendo ahora el texto El texto decía Si por alguna razón el conde no está Que no Ahora mismo no está Los demás habitantes deben reunirse con el guardián del portón Siguiendo un orden concreto Voy a salir de aquí O hay que dar la vuelta otra vez Por aquí Hay que dar pues Qué vueltas hay que dar para abrir Para entrar Un orden concreto Este orden concreto Hemos visto que hay un círculo Y aquí tenemos un orden concreto Y aquí tenemos un orden concreto Las 10 Las 8 Las 11 Las 7 Las 12 Las 6 Vale Ese es el orden Pero claro Qué llave Va en cada sitio Qué llave va en cada sitio A lo mejor falta algo por aquí ¿Verdad? Sí Aquí falta algo Un puzzle Vale Este es el logotipo del juego Está por todas partes A ver si está por aquí Ahora ya no está Aquí Es este O sea que hay que formar Ese dibujo Sí Pero parece que No está girado Como está ahí Parece que está recto Vale Ese va ahí Este parece que va ahí Y aquí Es Ahí No Sí Ok Este va ahí Vuelta uno aquí O que sube Y no lo Este puede ser Ah no Eso no es todo Eso no es todo Se va ahí, pero sigo sin saber cuál es el que sube. ¿Ese? No, ese no puede ser. Este. Ese. Vale, es ese. Vale, ahora tengo que dejar ese en su sitio, claro. Este va ahí. Y ahora los del centro. Falta colocar este aquí. ¿Vale? y 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 Ver. Se va ahí. Ya se va ahí. Este va aquí. Este va abajo. La estoy liando. A ver. Este va ahí. Este va ahí. Este va ahí. Y este va ahí. Ya está. Mira, dónde están las piedras. Vamos a ver. Tiene que ver con qué. Dónde estaba. Vamos a ver. Este. Ahora lo miramos. Dónde estaba lo de... El alquimista investigó cómo se fabricaban las gemas y descubrió lo siguiente. Si las gemas se sumergen muchas horas en agua caliente. Ya lo hemos visto. El relleno interior se disuelve haciendo que acaben perdiendo la mitad de su peso y flotan en el agua apagando su brillo. Sabiendo que el valor de las gemas está vinculado a su peso, no me sorprendería saber que el mayordomo pruebas rigurosamente cada piedra preciosa que pasa por sus manos. Acaban perdiendo la mitad de su peso. Acaban perdiendo la mitad de su peso. Eso significa que estos que están aquí... Pesan la mitad de lo que te diga aquí. Bueno, esto no es peso. Esto realmente es... El dinero. No es peso. Pero bueno, sabemos que estas que están aquí, que están mojadas, pesan la mitad. Vale, no sé si tendrá que ver... Creo que tiene que ver con esto, eh. Creo que es el peso, o sea... Creo que esta gema pesa igual que una moneda. Esta pesa igual que dos, igual que tres, etc. Entonces... No sé, es que si hacemos cálculo va a ser un rollo. Vamos a ir al azar. Ven, vamos a poner, por ejemplo, todas aquí. Las que pesan en la mitad aquí. Y esta, por ejemplo. Vale. Y vamos a poner la otra mitad aquí. Casi. Vale. Y si vamos probando... Por ejemplo. Las que pesen menos en un lado. Ah, ya no sé cuál probé en la otra... La primera tirada. Vamos a ir probando. Y ahora... Como pesa en la mitad, podríamos equilibrarlo con una que pese mucho. Por ejemplo... Esta. Esta. Pesa mucho. Y pesan mucho. Eso significa que... Eso significa que... Significa que... Si pongo otra vez. Todas las que pesan en la mitad. Y luego, en vez de poner esta, pongo una que pesen menos. Por ejemplo... Esta pesaría muy poco. Voy a ir bajando. Por ejemplo, esta. Y el resto aquí. Esa más ahora a la izquierda. Eso significa que... Y coloco... Todas estas... Está entre... Esta que está aquí. Fue la primera que probé, ¿no? No, esta es la segunda que he probado. La primera que probé fue esta. O sea, está entre este y este. Es una de estas. A ver... Esta cuál es. Está entre estas tres porque no está aquí. O sea que... Voy a probar esa. Eso es. Ahí estamos. Ahí estamos. Llave picaporte. Llave picaporte. Llave picaporte. No he encontrado ninguna cerradura, ¿verdad? ¿Puerte? ¿Para qué? Esta puerta no tiene cerradura. He... He... Olvidado de algo. ¿Aquí? No. He saltado nada, ¿no? Esto tampoco se... No sé. No será que acerté... No, no creo. Yo arrastré la primera que pillé, no. Creo que arrastré una torre, me parece. No creo que acertara justamente la... El movimiento que... Que hacía falta. Cuando se cayó el... El candelabro este. Vale, a lo que iba... Esto no... Nada. A lo que iba cuando leí antes... Bueno, espera. Vale. Sabemos que este es el orden... En el que hay... Que utilizar las llaves. Pero no sabemos qué llave. Pero ya sé cuál... Ya sé cómo. Ya sé cómo. Bueno, lo voy a mirar aquí. Lo explico primero. Lo leí antes, ¿dónde estaba? No. 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 Lo leí antes... Aquí. No. Un poco. ¿Dónde estaba? Y lo leí antes. Vamos a lo único... Esto. El horario estipulado para el baño es el siguiente. La guardia diurna tiene acceso a las ocho. Y la nocturna a la una. Vale. Tenemos la llave eclipse, que es la llave diurna y la llave nocturna. Sin embargo, a veces se les ha visto salir a la vez. El cocinero tiene la libertad para utilizarlo, entre comillas, a las cuatro. El cocinero. La llave cuchara. A las cuatro. Y así hay que seguirlos con todos. Entonces sabemos el orden y sabemos que cuchara va en qué sitio. Vale. He hecho una captura de esto antes. Si. Me voy a tener que ir y volver constantemente. El orbe, el orbe. Que lo... Me voy a tener que ir. Me voy a tener que ir. Ah, sí está puesto. No, quería que se lo llevaba, pero no, sí está puesto. Vale, a ver Dice Según la captura que había allí El primer número es el de las 10 A las 10, vamos a buscar las 10 2 a menudo, pero no es 5, 6 Aquí está, el mayordomo Raramente se le ve entrar, pero su turno Está fijado a las 10, el mayordomo ¿Cuál es la llave del mayordomo? La picaporte La llave y picaporte A las 10, entonces A las 10 Arrastramos La llave y picaporte A las 10 Según la captura la siguiente sería A las 8 Vamos al diario Dice La guardia diurna Tiene acceso a las 8 O sea Aquí a las 8 Es la llave Eclipse Eclipse Vale En la captura la siguiente sería A las 11 Vamos a mirar aquí ¿Dónde está a las 11? 9 Aquí El artista dispone de una hora para limpiar todas sus manchas de pintura Empezando a las 11 La llave del pintor es a las 11 Llave del pintor Que es la llave paleta Que es esta Vale La siguiente hora La siguiente hora Es a las 7 No, 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 no Está 6 6 6 6 6 7 11 12 12 a las 7 soy dice y yo para terminar me limpio cuando el reloj marca las 7 quienes yo tienes yo quien está escribiendo el diario el escritor el escritor porque fijemos que aquí guardia nocturna cocinero carcelero alquimista doctor inventor mayordomo cazador artista bardo y el conde falta el escritor así que el escritor va a las 7 llave del escritor es la llave pluma a las 7 vale cuál es la siguiente hora del reloj es la 12 a 12 9 11 12 el cazador el cazador llega tarde al volver de cacería por lo que en la sala la tiene lista lista a las 12 la llave del cazador que es la de la pistola la pistola a las 12 vale la siguiente hora es a las 6 el doctor a las 5 y el inventor a las 6 entonces la llave está de esta llave a las 6 bien la siguiente hora cuál es la la una alguna dónde estás la guardia nocturna la guardia nocturna es a la una en punto así que hay que volver a usar otra vez la llave esta la llave eclipse a la una la siguiente hora después de la una es a las 5 a 5 el doctor el doctor a las 5 la llave jeringuilla bueno esto va así o sea va así 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 pero sería esta ahora serían las tres verdad esa no las 22 toca las dos luego las cuatro y luego las tres o sea quien es a las dos el alquimista tiene suerte pues empieza a las dos pues el alquimista el alquimista era este verdad el de los era el de la llave paleta que no es la llave paleta es la llave no me acuerdo como la llamaban pero es esa esta ahora serían las cuatro me ha faltado uno me salta de uno me parece he saltado uno ah no no y luego el último en las doce la no es aquí 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 y luego va hasta aquí entonces me falta faltan tres la siguiente sería las cuatro no lo veo por a las cinco las manchas por artista a el cocinero el cocinero tiene libertad para utilizarlo entre comidas a las cuatro cocinero a las cuatro es este verdad la llave a la llave cuchara ahora es a las tres y luego a las nueve espero que lo haya hecho bien porque si no hay que volver a empezar a ver a las tres el carcelero rara vez lo usa pero lo tiene asignado a las tres la llave del carcelero es la llave está la llave calavera como lo llaman llave esqueleto a las tres y por último a las nueve el bardo el bardo va a las nueve que es esta llave Sí, correcto. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Va a salir? ¿Se abre? Un aviento por aquí. Ah, esto se ha abierto, mira tú. ¡Ah, estoy fuera! He salido de la torre. ¡Ah! Gracias por ver el video.